El avión que ingresa la loza del avión que nos trae ahí Vienen en el avión probablemente van a aprovechar de hacerlo también acá Si esto no va a alcanzar a hacerlo en Santiago Ahora está en la sala de embarque de la base acá en Punta Arenas Lo va a recibir el general Gonzalo Van a sostener una reunión con él Una reunión explicativa, informativa Y le pongo más allá de que hay muchos buenos En el año 2016, en abril, en el año 90 Había tenido una catearrizar Es por todo, bomberos, está aquí en la pista Porque claro, como se había reportado que había un problema con el avión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!